La Casa del Rey ha anunciado este domingo que Felipe VI ha renunciado a la herencia de don Juan Carlos, que personalmente le pudiera corresponder, y ha avanzado también que el Rey Emérito deja de percibir la asignación que tiene fijada en los presupuestos de la Casa de su Majestad el Rey. Felipe VI ha renunciado también a cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, características o finalidad puedan no estar en consonancia con la legalidad. El Palacio de la Zarzuela ha emitido este comunicado a raíz de las informaciones publicadas por varios medios respecto a que Felipe VI aparece como beneficiario de dos fundaciones. El comunicado afirma también que don Juan Carlos ha pedido que se haga público que de las dos fundaciones nombradas en ningún momento facilitó información a su hijo y que ha designado para su representación al abogado Javier Sánchez Juncomans, que en el ejercicio del derecho a la defensa será a partir de este momento quien proceda a dar cuenta públicamente de las informaciones que le puedan aceptar.